saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es bladimir fuerte y el día de hoy les traigo un funko pot realmente increíble se trata nada más y nada menos que de mickey mouse en un crucero por la jungla aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 103 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo y así vamos a verlo amigos este funko pot realmente se ve increíble desde el momento que anunciaron que iba a salir me gustó muchísimo y pues dije este pop va a estar en esta colección así que aquí lo tenemos amigos las figuritas de la parte de atrás de la caja también están muy bonitas pero miren son estas viene este cartón en la parte de atrás de la caja pero viene un poquito maltratado lo puse al revés ahora si vamos a sacar el pop estos son de los que les llaman raid así que vamos a verlos amigos vamos a verlos vamos a verlo lo sacamos y lo tenemos ahora si ahora si amigos vamos a verlo wow es increíble este funko pot es realmente maravilloso wow miren que bonito se ve Mickey Mouse adentro de este barquito de este crucero se ve genial qué les parece si ahora se los muestro de cerca sí lo sacamos qué el y que lo la apenas lo wow amigos que les ha parecido esta maravilla vaya que este funko pot es bastante bastante increíble yo le doy su 10 de 10 y a ustedes que les ha parecido háganmelo saber en los comentarios amigos los invito todos los días a este canal a que vengan por las mañanas a partir de las 11 de la mañana tiempo del centro de méxico haga ver el funko pot del día todos los días estoy mostrándoles un funko pot diferente también los invito para que me regalen un like se suscriban a este canal y me ayuden a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto ya y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.